Venezuela no va a ir atrás, sería un desastre para todos ustedes, para todos nosotros, y sobre todo para nuestros hijos, para la juventud que se levanta, esa generación a la que yo no dudo en llamar la mejor generación que ha pasado en toda nuestra historia por esta tierra venezolana, esa juventud que se levanta, esos niños, esas niñas, es por ellos que vamos a votar, es votando por Chávez, votando por la patria, así que no dudes más, vente con nosotros, no sigas dudando. El golpe de timón es el nombre con el que se le conoce, al que sin duda alguna la reunión, el consejo de ministros, la reunión con su equipo más importante que hace el presidente después de su victoria el 7 de octubre de 2012 y hasta su muerte. Es un discurso con una importancia, una intervención pública con una importancia, con un peso simbólico enorme porque yo creo que es solamente equiparable con su último discurso del 8 de diciembre. El golpe de timón, como bien sabemos, las militantes y las militantes chavistas, es aquella autocrítica pública que hace ya casi cuatro años el comandante Chávez hizo para marcar la ruta de una nueva etapa que debería avanzar la revolución bolivariana, luego de la victoria de aquella campaña heroica que llevó adelante el comandante Chávez en el 2012. Estamos en el consejo de ministros, 20 de octubre, tenemos un rato conversando sobre todo el tema económico, revisando papeles, documentos, planes, proyectos, el cierre de ciclo, la apertura del nuevo ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de octubre. Él comienza el 20 de octubre hablando del nuevo ciclo, planteando que nosotros habíamos entrado en un nuevo ciclo y entonces pasa a describir en qué consiste el nuevo ciclo. Y habla claramente del término transición, cita a varios autores, cita a Mesaro, cita a Jordán y todavía parte del equipo de gobierno del comandante. Habíamos avanzado con mucha contundencia en la revolución política pero que teníamos pendiente la revolución económica que era a fin de cuentas la que garantizaba la irreversibilidad de nuestro proceso. Yo creo que no era, es decir, yo creo, digo yo, es evidente que no era solamente un llamado de atención a su equipo de trabajo. Era, como casi todas las intervenciones del comandante, era una intervención pensada para transmitir al pueblo venezolano dos o tres ideas de fuerza. Ahora, con el nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico, social, cultural, la revolución. Era necesario una rectificación de la política porque, bueno, reconocemos los grandes avances de la revolución bolivariana. El mismo comandante Chávez lo dijo en el golpe de Timón en su discurso, que habíamos avanzado con mucha contundencia en la revolución política pero que teníamos pendiente la revolución económica que era, a fin de cuentas, la que garantizaba la irreversibilidad de nuestro proceso. El golpe de Timón trascenderá, o sea, seguirá teniendo mucha importancia y nunca será suficiente todo lo que hagamos por recordar lo que él planteó en ese momento porque básicamente lo que hace es reafirmar la naturaleza de la orientación del proyecto bolivariano. Estamos tocando puntos claves de este proyecto, claves, muy claves, Maripilio. Que si no lo entendemos bien y lo asumimos bien, pudiéramos estar haciendo cosas buenas, cosas buenas, pero no exactamente lo necesario para ir dejando atrás de manera progresiva y firme el modelo de explotación capitalista y creando un nuevo modelo, el socialismo venezolano-bolivariano del siglo XXI. Lo que marca esa vía es que tú puedas de verdad como pueblo ser, marcar grandes avances en esa materia de la independencia económica, de autogestionar tu realidad, tus políticas públicas, todo lo que tú estás haciendo para garantizar derechos a la población venezolana y eso parte fundamentalmente porque esos elementos no se desdibujan en nuestra política, no se desdibujan. Entonces el tema central de la democracia yo creo que hay que ponerlo siempre sobre el debate, sobre el tapete, entender que no solamente en el golpe de Timón sino en el plan de la patria, el comandante Chávez dijo que había que pulverizar el Estado burgués, o sea, utilizó el término más fuerte que pudo haber utilizado, dijo que hay que volverlo nada, esa estructura hay que volverla nada, hay que superarla. Permítanme ser lo más duro que pueda y que deba en esta nueva autocrítica sobre este tema. Compañeros y compañeras, la autocrítica, independencia o nada, comuna o nada, o qué es lo que hacemos aquí, cuidado, si no nos damos cuenta de esto estamos liquidados y no solo que estamos liquidados, somos nosotros, seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia, a los que aquí estamos, véanse las caras, véanse los ojos en el espejo cada vez que vayan al baño o a donde haya un espejo. Era lo que queríamos escuchar, pero no era la primera vez que Chávez lo planteaba, o sea, la cuestión no es simplemente lo que he dicho, sino el sentido de la oportunidad, o sea, el hecho de que la primera gran intervención pública después de, la primera gran intervención pública fue su discurso, etc., pero la primera reunión de trabajo donde se mete en profundidad en el tema programático, bueno, haya sido tan explícito como fue. Nosotros no podemos seguir inaugurando fábricas que luego funcionan como islas, porque el mar es el capitalismo y el mar se las va a pasar por encima, etc., ¿no? Es decir, reflexiones que, bueno, como te digo, que en el momento eran lo que cabía esperarse, un líder como el comandante Chávez y que, bueno, peligrosamente ahora yo creo que se han olvidado un poco, ¿no? Era una profunda autocrítica y una profunda rectificación, porque el pueblo es sabio, entonces no puede ser que sea sabio para unas cosas y para otras no, o sea, es sabio, y ahí dio un mensaje, y el mensaje es, hay que renovar la política revolucionaria, hay que rectificar, hay que hacerle caso a Chávez en el golpe de timo, y Chávez no es mil Chávez, Chávez es un solo Chávez que habló claro y raspado, que le dijo a la gente cuál es la vía, que empoderó a los pueblos, que empoderó a las mujeres, que convocó a la juventud, que le dio responsabilidades, que no discriminó en ninguno de los sectores sociales, porque el pueblo tiene potencialidades en todos y cada uno de los espacios donde se expresa. El golpe de timón, tal y como lo planteó el comandante en 2012, sigue siendo una necesidad, una necesidad histórica, mucho más cuando ha venido ocurriendo lo que, de lo que, todo lo que te he estado planteando, ¿no? Los riesgos por los que atraviesa la revolución bolivariana en la actualidad, y más allá de los muy enormes riesgos por razones de las fuerzas que adversan a la revolución, bueno, las fuerzas que la adversan también desde adentro, ¿no? Existe un riesgo enorme de que se desnaturalice el proyecto bolivariano, es decir, que se pierda de vista el hecho cierto de que la apuesta estratégica de la revolución bolivariana es transitar hacia el socialismo, un socialismo que no es cualquier socialismo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que todo lo que planteaba Chávez allí sigue siendo, más allá del lugar común, sigue siendo, estando absolutamente vigente, lo que no necesariamente es una buena noticia. Creemos que el golpe de timón está súper vigente, más vivo que nunca, porque entendemos que buena parte de la crítica pública que hizo Chávez sigue vigente, es parte de la dinámica de la construcción revolucionaria permanente, o sea, decir, por ejemplo, que en ningún momento Chávez dijo que el, el, las comunes, en ningún momento Chávez habló de gobernaciones y alcaldías, por ejemplo, para profundizar la revolución. O sea, Chávez lo dijo aquí, comunas o nada. Y de ahí para adelante, la perspectiva que esa construcción del nuevo poder, este, que significan las comunas, nos daba para verdaderamente combatir la lógica que empera por el capitalismo. Vamos, atrevámonos. Los que quieran patria, vengan con nosotros y construyamos la patria nueva y verdadera, independiente, y la mayor suma de felicidad posible. Chávez